Estoy dentro, estoy dentro, eh Se supone que tengo la luz de los huevos, ¿no? ¡Hai! ¡Hai! ¡Jesus! ¡Qué cojones! Vale, vamos a echar el camino ¡Frotame la cara! ¡Frotame la cara! ¡Sí, sí! No tienes nada, no hagas, no hagas Es que yo estoy viendo aquí duplicado en el aire flotando ¿Qué estás viendo duplicado? Sí, ya lo verás Bueno, venga, vamos a seguir ¿Qué? No, no, a mí, al que era yo antes ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puta madre! ¡Es que hay un árbol ante mi cara! ¡Es aquí! ¡Una papilla! ¡Rosa! ¡Jesus Christ! A ver ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilo, es música Sí, pero música que no indica nada bueno Por aquí no me van, ¿dónde estamos? Vale, ¿sabes dónde son? ¿Qué hace? Al agua, ¿no? A la M había un mapa De si a estas... ¡Es verdad! ¿Dónde está este árbol en este mapa? Yo no lo encuentro ¡Javi! ¡Ah! ¡Joder! De que haya perdido de vista, tío ¡Puta madre! ¡Vamos por aquí! ¿Ves que no es más divertido? Sí, sí, sí Pero vamos a movernos Ah, si vemos el árbol caído ¿Dónde? ¿Cómo se ven? ¡Uy! ¡Joder! ¡Cadáveres de teletavis! Mira, ahí estoy volviendo Volviendo ¿Qué? Es que te lo juro Me sigo bien Fuzando justo aquí ¡Oh! Un arco de arco No, no veo nada, tío ¡Un árbol! ¡Uy! A ver que se caiga la fiema tuya Me parto la polla A ver Podría que he visto arco, ¿eh? Pero no me hagan mucho más No, no quiero hacerte ni puto caso ¡Mierda, no nos movemos, no! Porque estamos otros Todavía en el principio ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, que son tres! ¡Ah, que sí! ¡Que son dos! ¡Que son tres! ¡Son dos! ¡Yo veo dos! ¡Tú veo tres! ¡Joder! Uno Uno Veo uno ¡Ay! ¡Ay! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Sigue los potatos, sigue los potatos! ¡Corran! Yo ya no los veo, pero vamos Yo sigo corriendo ¡Ah! ¿Qué más? Es que son tres Y son iguales Son violatubis ¿Violatubis? Vámonos Si vamos por aquí Si vamos por aquí Creo que llegamos al Al water, al agua Al water, al water ¡Ay! Sí, mira Coño, otro árbol Mira, ahí se halla al fondo Un árbol de estos Un sauce llorón de estos Que tienen las hojas tan caídas Ahí en los pies hay otra Y junto ¡Joder! ¡Joder! Esto es más un cachondeo que otra cosa ¡Cadáver! ¡Se ha muerto en pie! ¡Se ha muerto en pie! ¡Se ha muerto en pie! ¡Tío! ¡Tan, chan, chan! Sigue para allá Sigue para allá Te hay que buscar La casa de los Teletubbies Que ahí había Ahí había otra Había Había una Capilla Y ahí se Recuerdas entrar por el techo Y después podía salir por la puerta Eso hasta ya no llegó Fiel Yo llegué una vez Y me mataron a nadie ¡Joder! Es que ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Troco! O sea, es que... Deja y intentar dar un besito en la frente Que me pegas unos sustos Que flipas ¡Corre! 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 ¡No! ¿No tienes detrás? ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Los teñeros tres detrás! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué lo juró? ¡Te perdió! ¡Te perdió! ¡Te perdió! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! Es que justo aquí le digo Voy a tener algo detrás Me giro para el destino Y tres tíos detrás ¿Por qué te he putado por aquí? Sí, el camino Sí, el camino El camino Te llevará a la muerte Sí, por eso este termina aquí, ¿verdad? ¿Esto qué, tío? ¿Esto qué? ¡Tú otra derecha, Javi! ¿Qué? Digo, por la derecha Y desde para la izquierda Arrasca Digo, vale, bien Vale, aquí está el árbol del colgado ¿No? ¿No este? El colgado es tú Yo digo el árbol del colgado Pero vamos Acabo de ver un árbol moverse ¿Por qué se maten los árboles? ¡Joder! Me voy a reventar ¡Ah! Venga, ya ¡Ataque epiléptico! ¡Venga, seamos! ¡Venga, seamos! ¡Puede este camino! ¡Ay! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ataque epiléptico! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Que se me ha caído algo en la cara con el bicho delante! ¡Me cago! ¡Ah! ¡Ah! Se me ha caído algo en la cara con el bicho delante! ¿Sigues vivo? Sí Pues tengo dos detrás ¿Me ha encontrado otro? Sí, pero ¿dónde estás, desgraciado? Llevo cuatro No sé, dando vueltas O sea, estoy donde antes, más o menos Estoy donde hago este colgado que llamabas tú y tengo dos detrás Javi, te veo, te veo, te veo Estoy a tu derecha, estoy a tu derecha Y tengo dos detrás ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, corre! Que yo tenía dos detrás Yo solamente veo uno y otro que va por ti ¿Tú? No sé, será por el bugueado que tiene tú, que yo no lo veo Ves un tercero ¡Hostia! Esto es el principio, ¿no? Sí, me veo, sigo viendo desde el pie Vamos por aquí, a ver qué pasa Coño, digo, que no tienes de traer esto, coño ¡Ah! No creo que ni nada, tío No te metas ahí porque... ¿Dónde vas? ¡Javi! 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 ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Huyendo de dos! ¡Javi! 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 ¡CORRE! 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 ¡CORRE Este camino va directamente a la casa Corran, vamos a la casa Corran Que ganaremos antes de que no te den esfuerzo No Aquí hay otra, aquí hay otra Se me ha caído un árbol Casi me aplasta A mi una vez me dejó pillado Te pillo con arroz menos te mueves Me cae en sus mulas pero bien Llevo 6 Ya no se lo que llevo, yo llevo un infarto Tiene unos 5 creo Joder Parece que te has cogido una aquí Si Pues a mi no tenía yo ninguna Aquí hay otra Joder, has visto eso? Si, ha salido como una especie De fantasma de un teletabie Un teletabie y de repente otro No, otra vez Si, si Char 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 La 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 El problema aquí es queer Si quiete todo aparecen de cualquier lado Colegamos? El ha cagado este el teletabie Ah es verdad El hemos logrado Dios, que gore No puedo pasar, no puedo pasar, si, si, si A ver Mejor nos empamos, ¿no? Está aquí, está aquí ¡Corre, corre! ¡Está aquí! Pero tengo un detalle, lo sé, llevo 7, 8, 8, llevo 8 ¡Ah! ¡Has muerto! Pues ha jodido ¡Ay! Me da la huerta, me da la huerta Voy a comprobar Digo, voy a comprobar y de repente lo tenía hasta pegado al culo que me ha matado a mí Jesus Christ La madre que me parió Oye, ¿dónde está? Venga, ¿probamos otra vez o qué? Uy, se me salió Sí, me da la huerta ¡Ay, díate la huerta! Y se cae este árbol Se cae este árbol ¡Bien! ¡Eh! ¡Potito! ¡Gatillas! ¿Potito has dicho? Potito Potito de crema de orujo El camión está justamente aquí Por aquí, por aquí, por aquí También se va a caer en bregas Hay otro delante No entienden Esta es la que nos... La que encontramos tercera o cuarta Si, creo que sí Vamos ya dos No va a tardar nada en aparecer No, no, doctor Esto es muy serio Esto es muy serio Aquí puede morir alguien de un infarto ¡Fuck yeah! Yo lo salto, tío Toma ¿Ijierda o derecha? Ahí por el medio Ahí por el medio Ahí izquierda, izquierda Bueno, entre los dos árboles Nada, da igual Mira lo que hay de la izquierda, nena Tenemos que ir al agua Al water ¿Qué pasa? ¿Javi? Ah, joder Ah, de verdad Mejor árbol más torcio de la historia Eh, dice que llevo dos Y llevo tres, eh Llevo tres No, me dice que llevo dos, bien Tarda en actualizar, yo creo que sí No debería No, no, no No, no, no No, no, no No, no La hierba está bien hecha Hay que admitirla Un poco 2D Pero está bien hecha Es una buena hierba Soy como una cabra ¿Qué? Sí Sobre todo una cabra Con la buena hierba ¿Juás? Sí, sí Aquí está el sau-señor aún este ¡Eh! Dios! ¿Qué tal? ¡Un beso! No, no ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo directamente le he puesto la cara A ver encima Xavi Hola Joder Vamos, vamos, vamos Sigue avanzando Sigue avanzando, sigue avanzando ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene! ¡Corre! 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Ya verás, tanto un poco ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Corre, corre! ¡Mierda! ¡Corran, corran! ¡Límite del mapa! ¡No podemos pasar! ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Mierda, piedra! Vale, si seguimos el límite del mapa, llegaremos hasta su casa Tiene que estar no me lo jode aquí ¿Cuál ha sido el tope? ¡Coño, qué susto me has dado! ¡Pedazo de cabrón! Oye, me acuerdo, había por aquí una zona que era como una especie de cofre con un palo pinchado y había un empod y todo eso Aquí está Vale, pero este no es para atrás Esto es un falo, ¿no? Aquí está, aquí está, aquí está Sí, aquí está Vale, si continuamos este camino ¡Pero no me dejes atrás, cabrón! ¿Qué? ¡Quieresme! Otro palo con otra piedra Ah, que por aquí hemos pasado, parece Y si no, ¿qué es? Preocupante Pues si no hemos ido nosotros Por aquí tiene que estar la casa de ellos Ahí está Ahí está Venga, está ahí por patas Eh, no le he cogido Ahora sí ¡Corre, Javi, corre! Vale ¿Dónde ponerte? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde, dónde? No, vea, no, vea ¡Me tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Ahí dos! ¡Fuera! 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 ¡Ahí dos! Estoy enfrente de la casa ¡Uno va por ti! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ah, muerde! ¡No! ¡Esto es el tío! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ahí dos de las mías! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, maricola, corre! ¡Puta, madre! Es que lo poquito Es que estáis viejosos ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡No tiene nada que ver! ¡Otra, otra, otra! ¡Nunca la ve! ¡Ah, pudo! ¡El colgado! ¡Uf! ¡Jisus Cris! A mí ya me ha gritado la orejita ¡Jajajajajajaja! ¡Tikatein, tikatein, tikatein, tikatein! ¡Tikatein, tikatein! O sea, decía que tenía seis natillas de estas cuando he cogido la de la casa del Pollo Pera pero luego llego cojo esta de fuera y me dice que también tengo seis Vale, ha sido un camino y si seguimos este camino deberíamos encontrar uno Sí, estamos yendo en dirección contra la que estamos haciendo con lo cual los que nos estaban siendo están por aquí Y si no, no me iré atrás y corre, no me iré atrás y corre Joder Vale, para allá, para allá Para acá, para acá, para acá ¿Dónde es para acá, para acá? Venga, para acá, para acá Venga, Francisca Vale, aquí veo, aquí veo un camino Yo una piedra Aquí puedes estar al principio, tío Es que está lente, una garota, una mierda No, no lo alombran nada Estaba lente por cuadrantes, tío Vale, no parece que estén detrás de nuestro ya, eh No me acuerdo un día al survival, tío Hombre Al del lobo, tío Perdón Me muero del solo Javi, 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 retrocede, atrás, atrás, atrás Encontra otra Allí Sí, pues corre ¿Por qué? Porque ya viene Vale ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No sé, no sé Me está haciendo cosas raro en la pantalla ¿Cómo está detrás? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cóme! Dale, por tanto, 22 horas a montar Los partos de la montaña y el de camino a qué pasa ¡Está bien! ¡Ah, dale, tú corre! ¡Ah, su puta! ¡Ah, tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Cóme! ¡Ay, javi, ¿dónde coño estás? ¿Este no le dio el círculo? El tengo dos círculos Es que tú te has ido Tú has ido en otra dirección ¡M caro, coño! Yo dos círculos Se ha caído un árbol ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Ahora he encontrado! He encontrado otro ¡Han contrado otro! ¡Me falta solamente desde la cueva! ¡Me ha petado! ¡Me ha petado! Tranquilo, yo ganaré por los dos ¡Yo ganaré por los dos! ¡Qué mierda! ...que acabo de cogerla y puede salirme el bicho este ¿Entonces a dónde has ido? Voy, voy, voy para cogerla mismo, eh ¿Hacia dónde cogeres ha sido? No quiero quedarme aquí quieto ¡Hacia el camino de su casa! Voy volando ¡Te veo! ¡Hola, patata! ¿Qué es? ¡Amigo mío! ¡Que no te vas a cenar! ¡Potato, que no te vas a cenar! ¡Que no te vas a cenar! ¡Que se han reducido los vestidos! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La 10! ¡La 10! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! No lo puedo creer ¡Grítame ahora! ¡Perra! ¡Por fin! Dejemos ganar el segundo Por fin una partida de este tipo de juegos en la que consigo ganar sin sufrir agónicamente Aunque yo no lo he pasado precisamente bien Lo podemos ver allá, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un día productivo Sí, sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video